Nos invita al ayuntamiento que si queremos participar y pues aquí estamos con todo gusto. Con ese gusto y dedicación comenzó la Feria del Chile en Nogada en San Nicolás de los Ranchos, en las faldas del volcán Popocatépetl. Aquí se esperan vender cerca de 30 mil chiles en Nogada durante los fines de semana que restan del mes de agosto. Así lo dio a conocer una de las anfitrionas, Reina López Oriano. Se puede decir que acá estamos hablando que es del árbol a la mesa porque los ingredientes que lleva el chile en Nogada tenemos casi el 70% de lo que lleva el chile se produce aquí en San Nicolás de los Ranchos. A decir de los habitantes de la región, San Nicolás de los Ranchos cuenta con todas las frutas que debe llevar el relleno del chile en Nogada. Como decimos, aquí hay manzana, pera, durazno, todo, toda la fruta. Tenemos la dicha de tener todo en casita y pues aquí estamos participando. ¿Se lo corta de su zar? Sí, sí, tenemos nuestros arbolitos y vamos al campo por la frutita y venimos y la preparamos. Pero eso no es todo. Para los paladares más exigentes también está lista la olla llena de... Mole poblano y envueltos de mole. ¿Y eso está como son? Pues el mole está a 50 y los envueltos a 40. El chile es de 80. Sí, sí, vengan, vengan a comer acá, está rico. ¿Cómo ven que hagan la feria del chile en Nogada? Muy bien porque ya tenemos varias opciones para probar, o sea que sí, anímense y vengan a probar los chiles en Nogada. Y así uno a uno fueron llegando los visitantes para comprobar el exquisito sabor de este manjar. El sabor está muy rico y el precio también es accesible. Los habitantes de la región que han montado 20 stands esperan una derrama económica de dos millones de pesos con la venta de este platillo. Con información de Fernando Mendoza, Puebla Noticias.